Plan de Desarrollo 2020-2023, así todos ganamos. Vamos a construir un plan de desarrollo para todos. Te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía. Arauca merece saber que la amamos. Alcaldía de Arauca, así todos ganamos. Con una flotilla de helicópteros, la Fuerza Aérea Colombiana y el Ejército Nacional vigilarán las carreteras del departamento de Arauca durante el paro armado del ELN. También el plan Meteoro estará en las vías. Por el paro armado anunciado por la guerrilla del ELN, las fuerzas militares enviarán varios hombres a las diferentes carreteras del departamento de Arauca con el fin de garantizar la seguridad a todas las personas que transiten por estos ejes viales. Quiero decirle que ese panfleto que está circulando, que fue emitido por el ELN, es una clara intimidación a nuestra población civil araucana. Es un acto que viola todas las normas y que pretende impartir miedo para que este pueblo querido araucano no se movilice por las vías. Ante eso, hemos tomado las medidas ya con antelación. Desde hace días nos hemos enterado de eso sin haber hecho oficial ese documento, pero nos hemos reunido con todas las otras instituciones con el ánimo de prever todas las acciones que vamos a tomar para que seamos efectivos con el propósito de prevenir y anticipar a estos eventos terroristas que están anunciando. El alto oficial dio a conocer algunas medidas de seguridad que se tomaron. Hemos dispuesto una gran cantidad de tropas para que protejan nuestras principales vías del departamento. Tercero, un gran esfuerzo de inteligencia con el propósito de anticipar los hechos. Cuarto, vamos a mantener e intensificar las operaciones ofensivas a las áreas bases de estos bandidos. El comandante de la Fuerza Tarea Quirón, el general Arnulfo Traslaviña, manifestó que la comunidad araucana tiene que colaborar con información. Le pedimos a nuestra población civil que nos ayude, eso es muy importante, una llamada que el 99% de la gente araucana es muy buena, esperamos su ayuda para que nos faciliten tomar la acción inmediata que pueda prevenir estos hechos que están planeando los bandidos del ELN. Los miembros del Ejército Nacional estarán en las diferentes carreteras para garantizar la seguridad. Vamos a unir todos nuestros esfuerzos, nuestras capacidades con la Policía Nacional, con la Fuerza Aérea Colombiana, vamos a estar sobrevolando los ejes principales que cruzan el departamento con el propósito de darle la mayor seguridad al todo el pueblo araucano. La Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional con una flotilla de helicópteros realizarán sobrevuelos en el departamento de Arauca. Ya pedimos unas obras adicionales a nuestra aviación del Ejército, la Policía Nacional también con sus helicópteros que tienen disponible acá y la Fuerza Aérea también va a prestar los UH-60 para estar sobrevolando las principales vías del departamento. Los operativos se intensificarán en los siete municipios del departamento de Arauca con el fin de contrarrestar a los grupos al margen de la ley.